playing gardens en nombre de la emperatriz te traigo dolor lo dudo mucho un gadi qué tal a todos chicos estamos aquí en mortal kombat 1 nuevamente y vámonos con esto que es subcerdo janet a ver qué tal ok ya casi yo tengo a janet way ay por dios i ¡Suscríbete! El mejor flawless block de mi vida, cabrón El mejor flawless block de mi vida, güey No sé ni que entraba, nomás Quité la guardia como por instinto, ¿sabes, güey? ¡Wow, güey! Es que la cagué La cagué en el castigo, güey ¿Disfrutas de la vista? Final take ¡Acción! ¡Hundido a negro! Ok, bien, cabrón Casi no sale, güey Casi no sale No esperaba que entrara ahí el upper de Janet Entonces me quedé muy... Muy abajo, cabrón Y ya no entró el Ice Clone Si no... ¡Uy, güey! Igual ya no salía al fin el combo, ¿eh? Igual y al fin no salía el combo, güey Igual y hay que ir por grab Aunque baje poquito, ¿eh? ¡A la verga, güey! Le valió madres mi Ice Clone ¡A la verga, güey! Yo tengo la vida y el tiempo a mi favor, ¿eh? O sea, para acercarme La verdad es que no encuentro con necesidad ¡Ya! ¡Je te atras! ¡Undido a negro! Take two Action Ok, puedo buscar el castigo De todas formas No creo que logremos este comeback Les voy a ser muy sincero Sí, güey Poco se puede hacer contra ese mid, es el mejor mid del juego yo, creo Wow, super bien, eh Ok, vamos a ver No sé cuánto vaya a bajar, la verdad Wow, güey Ok, se la llevo bien, eh Se la llevo bien Se la llevo bien, cabrón Ahí al final poco se podía hacer, güey Es que ese mid de Tania es muy complicado, eh O sea Tiene un rango Considerable y aparte Es safe, es rápido Es el mejor mid del juego, yo creo, eh Sin pedos, por eso Tania es tier ese Únicamente por ese mid No, güey Ahí solo tenía que hacer el slide, güey No, qué coraje, güey Ya lo salió casi en su totalidad, eh Ya lo salió casi en su totalidad, güey No hay pedo Ay, güey Sí, solo tenía que hacer el slide Y no lo hizo sub-0, güey Action bien cabrón de agua y casi no sabes como completo pero como pueden ver rompe rico al cual ese combo rompe y se hace buen daño pero chicos directo todos los días por la plataforma morada por si gustan ir a ver este combo y cero y si no esos directos son recibidos al cal secundario que van a encontrar en la descripción ok voy a buscar el castigo me va a hacer el wake up wow lo hizo bastante bien bien ok creo que como se cubrió puede ir por el grab vamos a intentar no 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 es el... ¡Bien, cabrón! Ahora que ver, güey, ahora que ver. Vamos a ver si se queda uno más, chicos, a ver... ¿Qué tal? No es mala Tania, y las Tanias son muy complicadas. Las Tanias también son de los mejores personajes del juego, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Hit! ¡Wow! ¡Cuánto es por ese grave! ¡Es que poco puedo hacer contra ese mid! Fue muy arriesgado, güey, no sé. Hubiera acabado con un combo y a la chingada, pero estamos aquí por Janet, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡La cagué horrible, güey! ¡Perdónenme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!